Tengo ganas como de hacer algo chimba hoy Tengo ganas como de hacer reticos, hombre Tengo ganas de sacar algo chimba para YouTube. Bueno, vamos a hacer algo pues Puede ser tomarme algo Ah, sí señor Ay, esa zona de chimba Las personas que estén acá en el directo tienen la oportunidad de escoger un ingrediente Cada uno va a escoger un ingrediente, cada persona Amárralos de una vez No, es que los muchachos ya, yo no sé por qué no escogen No sé por qué no están escogiendo Eh, ahorita me habían preguntado por el código Es canelo Sino que es que mucha gente Escúchenme pues, esa mierda que va a decir Mucha gente, mucha gente Y se dice, es que no, que me quieren donar Mucha gente, y que no pueden, que como le hacen Que no pueden porque no tienen tarjeta Y yo, no, 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 es muy sencillo Vea, sencillo, para toda esa gente que quiere donar Y no tiene que ser como mínimo algo, no, 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 nada 100 pesos, con eso ave maría Con eso se hacen maravillas Listo, muchachos, tenemos un recuento de 3 ingredientes, empiezo a hacer ya Que eso es de Moraits Mano, caí Muchachos, voy a dar un blog de notas diciendo que ya vengo Estoy preparando el menjurje Para decirse, a ver, como queda la vuelta Y spam, hay que tirar el spam de una El QR es por si me quieren donar el neck Ya no, los quiero mucho Eso es lo que va a ver pues la gente de YouTube Cuesta, todo bien El caso, vamos a hacer este menjurje De la gente pesquizada en el stream Bueno, vamos a hacerlo Limón, café, pan, la curu, el vinagre, el picante Cuido, pasta, el huevo y el limón Toque final Pues entiendo, no, que lo mandaron a dormir Que por bullos Vamos con el cafecito ¿Como así o qué? Como otra Porque a mí me gusta como bastante el café Digo que otra Uno es como exageradito Otra Pancito No Bueno, ustedes pudieron oler esto, barso Realmente lo da así, ok Pero bueno, ahí son los velitos No la tengo Sí, muchachos, ahí queda el resultado final Eso huele a mierda A nalga Es como que va a exqueroso No, no, eso se ve rico Se ve rico la verdad En YouTube Ustedes van a ver todo el proceso Toda la vuelta Sí, ok Muchachos Se llegó el momento Está como tarde Uno le mete mente Aquí es jugo del estadio ¿Saben qué es lo bueno? Que o sea, yo lo olí Y huele como a Como a Como a café O sea, café es muy fuerte Entonces huele bastante a café No sé, ¿pensó en la licuadora? No No había pensado Pero ya sí Se fue Tengo que traer una cosa, mucho Porque yo creo que va a escupir Muchachos, nos fuimos A la una A la dos No, está suave Se me pusieron los ojos llorosos No me pasa, cucho Yo creo que no pasa Uy, la vuelta La vuelta es el olor ¿Qué es? Eso huele a puro vómito Yo no he vomitado Vamos a darle cinco Cinco sorbazos Como así Tírate pues Cinco mil pesos Yo gano plata Es que ¿sabes qué? Uno se traga eso Sino que es que Como pedazos de mierda Esos pedazos Escucho como que No, no Como que tocan la lengua Y ya Y algo ¿Será que si uno se imagina Que eso es Un jugo del estadio Algo así bien chimba Limónada de coco del estadio Esas que valen tres lucas Dice como Es mal momento Hueón Lo primero que veo Es vomito Bueno, mucha chachara Pues nos vimos con el tercero Malísima 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 Esos pedazos Que ustedes ven ahí Uy, cucho Oye, no Ustedes que dicen Dos de estos O uno de ese Y se acabó Ay, no Esta gente De la vuelta uno Tomándose eso ¿Qué? Ay, no Desconecté la cámara Cucho Yo soy un tonto Mira, mira El caso Vamos a transmitir Todos estos días A juegote Hey, muchachos Un besote pues Los quiero muchísimo De buena No, esta suave No 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 No